Galilea Montijo le aconsejó a Belinda no regresarle el anillo de compromiso a Cristian Nodal. Bienvenidos a su canal de entretenimiento y marginación MX, en donde encontrarás lo mejor de la farándula. ¡Comenzamos! Fue durante la emisión de este 14 de febrero que la conductora de hoy le recomendó a Belinda no regresar el anillo de compromiso. En la más reciente edición del matutino Hoy, la conductora Galilea Montijo se sumó a la polémica que desató el rompimiento de Belinda y Cristian Nodal. Ahí, la presentadora le mandó un mensaje a la intérprete de amor a primera vista, en referencia al anillo de compromiso que recibió en mayo del 2001. Y es que algo que resaltó durante el noviazgo fueron los lujos y los regalos que el cantante le otorgaba a la también actriz. Mismos en los que solía gastar fuertes cantidades de dólares. Ejemplo de ello fue el codicioso anillo de compromiso que le entregó durante un viaje en Europa. Dicho anillo ha sido centro de polémica en redes sociales, ya que algunos internautas piden a Belinda regresar el costoso regalo de compromiso, aunque otros señalan que no es correcto y se lo debería de dejar la también actriz. Tras ese debate en plataformas sociales, los conductores de hoy no quisieron quedarse atrás. La primera en pronunciarse fue Galilea Montijo, quien comentó que ella no estaba de acuerdo en regresarle el anillo a Nodal. Y dijo, Por su parte Raúl Araiza defendió al intérprete de Adiós Amor, expresando que no creía que el músico le hubiese pedido la joya de regreso. A lo que la presentadora respondió, Hay hombres que sí lo piden, ¿eh? A mí me pidieron un día el anillo y le dije, pero con gusto, y se lo lancé en la cara. Fue el pasado 25 de mayo del 2021, y tras nueve meses de relación, que Cristian Nodal decidió dar el siguiente paso en su relación, otorgándole el costoso anillo de compromiso, con un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos. Posteriormente, Belinda presumió, en una de sus historias de Instagram, el anillo con un diamante en corte de esmeralda con gemas. En cuanto a la pedida de matrimonio, el programa Ventaneando reportó que el cantante de música regional mexicana rentó el restaurante Salvaje, ubicado en Barcelona, España. El costo de dicha reserva habría costado 25 mil euros, precio que equivale a 609 mil 548 pesos mexicanos, o 30 mil 618 dólares estadounidenses. En el clip publicado por el programa de espectáculos, se difundieron unas fotografías de cómo fue decorado el lugar, en donde Cristian Nodal y Belinda pactaron su matrimonio. De momento todavía es una incógnita de por qué la pareja se separó, aunque en las últimas semanas se especuló sobre un posible distanciamiento por temas económicos. Fue en diciembre del 2021, que las autoridades del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa informaron a través del diario oficial de la Federación que la representante de los trabajadores de Belinda Peregrín debería presentarse ante la séptima sala regional metropolitana por cuestiones relacionadas con una deuda por más de 7 millones de pesos en crédito fiscal. Ese habría sido otro factor que impactó en el romance de la pareja. Situaciones vinculadas con dinero. A pesar de los rumores, la actriz de Bienvenidos al Edén no ha hablado sobre el tema. Por otro lado, después de que Cristian Nodal publicó el comunicado sobre su ruptura, se viralizaron unas fotografías en donde se le ve conviviendo con otras personas y hay quienes aseguraron que era el hermano con una exnovia. Sin embargo, los rumores también apuntan que la relación se vio afectada cuando en enero de este año, Pepillo Origel aseguró que el romance entre los artistas no estaba en su mejor momento, porque supuestamente Cristian Nodal había pedido que su relación terminara por la diferencia de edad. La española ronda en los 32 años, mientras que el mexicano recientemente cumplió 23. Agradecemos tu visita y esperamos tus comentarios. ¡Hasta la próxima!